¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! Es moderno porque sí Y aquí vino a ser furor Como soy de los muy pocos que lo saben calcular Si me prestan su atención se los voy a explicar Súmale el gravamen y el pasivo del sobrante Y a la base imponible de la parte contratante La prorata transitoria singular Deducida de la cuota del valor amortizar Quítale el montante del volumen soportable Repercute en el activo del valor incrementado Y le añades cuatro pesos al sumar Por si te has equivocado que también puede pasar Cuando llegue la liquidación Hay que calcular con atención Bienes y servicios con activos y pasivos De la cuota tributaria más el plus de la inflación Si tienes derecho a reducción Esto simplifica la cuestión Parte el proficiente por el tipo impositivo De la tasa que se aplica sobre cada operación Y con todo ello y dos camiones de facturas Y recibos te presentas en Hacienda Cuando llegue el gran momento ineludible De cumplir con el deber de tributar Se le suma, se le reza, se le pone, se le quita Se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa Y el montante resultante es lo que tienes que pagar ¿Entendieron? No ¿Se repite? Sí Sácale los ojos al gravamen sumergible Y estrangulale la cuota por la base disponible Y al pasivo me lo pones a parir Machacándole la tasa del valor a deducir Dale los tributos al volumen soportable Repercute brutalmente el valor incrementable Y al montante me lo agarras al pasar Y le metes por el IVA el valor a amortizar Cuando llegue la liquidación Hay que calcular con atención Para que la cosa que le propines a la cuota tributaria Le provoque una inflación Si tienes derecho a deducción Esto simplifica la cuestión Dale el pleno físico al tipeje impositivo Con la tasa que se aplica sobre cada operación Y con todo ello y dos camiones de facturas y recibos Te presentas en la cieta Cuando llegue el gran momento ineludible De cumplir con el deber de tributar Se la suma, se la resta, se la pone, se la quita Se la mete, se la saca, se calcula, se comprueba, se repasa Y el montante resultante es lo que tienes que pagar ¿Qué tal? ¡Gracias!